Elegimos esta nota con el kinesiólogo Claudio Ferrari, porque se trata de un curso de posgrado que está próximo a iniciarse y todavía hay tiempo para inscribirse. Bueno, Rosana, sí, el posgrado de rehabilitación en kinesiología deportiva se está iniciando el día 27 de julio en la Facultad de Medicina, organizado por la cátedra a mi cargo, la cátedra de kinefilaxia deportiva, así que bueno, estamos trabajando duro en todo lo que es promoción, con una muy buena aceptación, ya con más de 400 consultas en el Facebook del posgrado, así que estamos muy ilusionados y bueno, trabajando duro en este proyecto que es un sueño de la cátedra y que se hace realidad este año. ¿El temario cuál es? El temario es un temario variado, la mayoría de los disertantes son de nivel internacional, se va a abarcar todo lo que sea rehabilitación de las distintas patologías deportivas, tanto de tobillo, rodilla, cadera, columna, cuello, codo, muñeca, todas las patologías deportivas más frecuentes y todas las nuevas tendencias de rehabilitación física, tanto en fisioterapia, hidroterapia, kinesioterapia, gimnasio terapéutico, se abarcan en los nueve módulos que va a durar el posgrado, nueve meses de cursado, se va a abarcar una amplia gama de patologías, que bueno, el objetivo es llegar a cubrir las expectativas de los cursantes, es por eso que la organización ha alargado una encuesta a los posibles interesados para que ellos propongan también temas de interés general, para que hagamos los contactos con los disertantes especialistas en cada tema, para que puedan cumplir su objetivo en el posgrado. ¿Quiénes son los profesionales que pueden inscribirse en este posgrado? El posgrado, como todo curso de posgrado, solamente profesionales con título universitario, médicos, kinesiólogos o enfermeros universitarios que tengan título universitario. ¿Dónde se inscriben? Se inscriben en la carrera de kinesiología, en la calle Moreno, en la facultad de medicina, ahí le van a dar toda la información, igualmente en el Facebook del posgrado o en los Facebook personales de los organizadores, permanentemente estamos mandando la información, pero la inscripción se hace efectiva en la facultad de medicina.